Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El jefe de Estado Mario Abdo Benítez visitó la construcción del Gran Hospital del Sur. Sí, nosotros, bueno, hoy aprovechando algunas otras actividades que estaban previstas por parte de otras instituciones, tanto el Ministerio de Educación, que va a ser una habilitación de algunas aulas que se invirtieron en Coronel Bogado, también del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, hacia la zona de Itapuaposti. Vamos a verificar la culminación de creo que 203 viviendas. Aprovechamos obviamente para visitar esta obra que para nosotros es un poco un compromiso cumplido. Es casi, por más de que yo no soy itapuense, es un sueño también como paraguayo. Estábamos hablando acá que casi después de 40 años, el sistema de salud va a contar con otros dos grandes hospitales de alta complejidad, como son el Gran Hospital del Sur y el Hospital de Coronel Oviedo. Ambos ya están en plena construcción, en plena ejecución. Este hospital está dentro del cronograma. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos culminar estas obras y que ya los itapuenses, y no solo los itapuenses, verá, los paraguayos en general puedan tener la posibilidad de contar con un sistema de salud fortalecido, con un hospital de alta complejidad aquí en el sur, y que se continúe haciendo esta inversión en el campo de la salud. Nosotros hicimos un gran esfuerzo en estos años, independientemente de que tuvimos la problemática de la pandemia, que tuvimos que redireccionar muchos recursos para enfrentar las medidas sanitarias que tomamos para poder proteger a nuestra población. Y a pesar de eso, estamos haciendo dos grandes hospitales, independientemente de todo lo que se hizo en inversiones en las unidades que ya están, compra de equipamiento, salud preventiva con unidades de salud de la familia. Y bueno, hay que seguir invirtiendo en la salud pública, ¿verdad? Esto es una muestra de que si hay una voluntad política real, se puede hacer obra. Esta es una obra que ustedes ven, están aquí siempre, más que yo, que fue un sueño anhelado por años del itapuense. Muchos candidatos y candidatos a presidente y presidentes se comprometieron a hacer esta obra, y hoy, bueno, acá ya es una bella realidad. Si Dios quiere, el año que viene se va a estar inaugurando, y estamos muy contentos, y estamos, reitero, viniendo a verificar estas obras, contentos de que el cronograma de obra se está cumpliendo, todo está en plazo, y bueno, la expectativa hay que si esto continúa sin ningún otro tipo de problemas, el año que viene vamos a poder ya inaugurar el gran Hospital del Sur, y también el Hospital de Coronel Oviedo, ministro. Esta obra representa un avance de 25%.